Año de 1892 Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel Para mandarle una carta a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó todos venían preguntando ¿Dónde se encuentra Benito? Que lo venimos buscando Una mujer zapatilla fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar váyanse sin dilación Salió Benito Canales en su caballo retinto Con sus armas en la mano peleando con treinta y cinco En donde fue la batalla de Don Benito Canales Se miraba el tiradero de caballos y rurales Salió el padre capellán como queriendo llorar Ya no peleen con Canales ya lo voy a apaciguar Decía Benito Canales ahora que estoy descansado Yo quiero pelear un rato Ahora que estoy confesado Decía que cargaba el diablo en una caja de bronce El diablo en una caja de bronce El diablo que les cargaba era carabina de once Desde Benito Canales cuando se estaba muriendo Mataron a un gallo fino que respetaba el gobierno Por ahí va la despedida entre flores y rosales Estas son las mañanitas de Don Benito Canales